Quiero un plato, yo también he sufrido lo mismo De aquí me tienes, estoy impurado Solo entiendo por estas penas Pensaba que está dicha tormenta Y ahora vivimos Vivimos con la guerra penal Pero si yo vivo no puedo aceptarlo Su amor ya no puedo negarlo No es la tuya murió en el pasado No es la tuya murió en el pasado No es la tuya murió en el pasado ¡Vamos!